Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo estreno de Cadence of Hyrule Y estoy en el molino, sí, o sea, he venido fuera de cámara Pero vamos, tampoco he pasado por mucho porque lo que tenía que hacer era venir aquí Que tenemos aquí una piedra así que al esas para teletransportarnos Tenía que venir aquí y pasar estos dos mapitas hasta aquí, ¿vale? O sea, no tenía que venir por el bosque perdido, así que era por donde yo lo estaba intentando Y claro, como te lleva para todos los lados, menos para donde tú quieres ir, pues eso Por cierto, estoy un poquito oscurita porque hoy hace un día que se va y se viene el sol Como siempre, como siempre Pero hoy está como más oscurito que otros días Y como se va y se viene, tampoco quiero ponerle muy clarito, ¿vale? Cuando está lo más oscuro porque luego estaré blanca Pero bueno, estamos aquí en el molino de Cacarico Que pone aquí, molino de Cacarico, la puerta está abierta, ¿vale? Y tenemos aquí una cosa que dentro mola un montón, que vamos a entrar Que es esto, que es el molino, ¿no? Que es el mecanismo Y tenemos aquí a dos personajes que están durmiendo ZZ y ZZ Y ZZ para todos los lados, ¿vale? Y tenemos aquí lo de las notas musicales y tal Y aquí este mecanismo que no funciona ¿Vale? Y aquí tenemos unas cajas que ahora tendré que mover y tal Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo es la melodía Vale, no parece complicada, yo creo Vale, y hagamos nada No, es la amarilla, ¿vale? Que es la del molino de siempre Verde Y roja Me encanta esta música Oh, ya sonado Un despertador Detestamos madrugar Pero esa melodía Siempre espabila Uy, parece que nos hemos dormido más de la cuenta Gracias por despertarnos Toma, esto te sirve de ayuda para cruzar el río Que hay al norte Toma Lo de la estocada, ¿no? Eso es lo que dije yo Que había encontrado en el otro sitio Ahí está Que era lo que yo había encontrado Pero no sabía cómo No sabía dónde ni cómo Ya puedes usar la estocada No es necesario que le asignes a ningún botón Si caes sobre un enemigo Podrás saltar a otra casilla O sobre otro enemigo Maravilloso Y voy a intentar abrir esto De alguna manera Porque no sé yo cómo A ver Esto así Ahí está Vale ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¡Hoja de Eku! Pues esto no lo encontré yo en este sitio Porque en la otra partida no lo tengo Has conseguido la hoja de Eku Asígnala a A, B, X o Y Desde el inventario Al usarla Crearás una corriente de aire frente a ti Que hará retroceder tanto enemigos como objetos Maravilloso Muy maravilloso todo No puedo avanzar para allá Con lo cual eso es Y rompirle Vale Pues no sé hacia dónde ir No sé si ir hacia aquí Que aquí hay una mazmorra Que es la bruta de hielo ¿Veis cómo se está viniendo? ¿Veis cómo se está viniendo el zoo? Vale Vamos a ir para acá A ver si podemos Eh... ¿Veis? ¿Veis el solaco? ¿Veis lo que pasa? Si lo pongo muy clarito Ya decía yo Ya decía yo ¡Por Dios! ¡Sol! ¡No! Ahora demasiado oscuro Demasiado claro Porque tocas ahí Y se va automáticamente Y se le va la pinza Se le va el pinzote Vale Muy bien Eh... No Vale Vale Tenemos que investigar El... El laguete Que yo En la otra partida Encontré Las... Lo que son las... Las aletas Zora y tal Para que me dejasen Para que me dejasen pasar A la bruta Toma Un invocantis Que por cierto Creo que el boss De este sitio Es un invocantis Maravilloso ¿Has hablado con el príncipe? No lo he visto Desde que se congeló todo Vale El príncipe estaba Me parece que en la bruta Esta de aquí abajo Juraría, eh En esto de aquí Cuidado Con el lishalco Vale ¿Aquí abajo estaba? Sí Aquí Vale Eh... Hablamos con el príncipe A ver ¿Qué tal? Hola Z, Z Vale Bomba, bomba Vale Me dan bombas Porque yo creo que Era para explotarlos Vale Hay que explotarlos A todos Explotan Vale Otra ahí Vale Otra ahí Perfecto ¿Y tú qué? ¿Tú qué eres? Hasta luego amigo ¿Qué pasa? Anda Me habían hechizado Unos fantasmas Buu Gracias por salvarme Toma estas aletas Como muestra De mi agradecimiento Tan-tan-tan Aletas Zora Has conseguido las aletas Zora Permiten nadar en aguas profundas Como por ejemplo El lago Hylia Perfecto Tienen aquí tablas de surf Es que me encanta O sea Puede ser más magnifique rimo todo Magnifique rimo todo Bien Y ahora podríamos nadar Pues me ha empujado El pavo este Yo creo que me ha empujado A todo esto Que otra cosa Que yo quería conseguir Que yo no sé Si es que se consigue por aquí Es que en mi otra partida También Cerca del lago Hylia Encontré El fuego de vino Lo que No sé si es Por algún lado Yo no sé Cómo lo conseguí Pero lo conseguí A ver ¿Sabes que Si ya se puede hacer el surf En el lago Hylia? Pues Creo que no Vale Ahí hay Ahí hay una portecita Y me gustaría abrirla La verdad Dale calor Ahí está ¿Y tú qué? ¿Qué ocurre? No sé ¿Qué quiero entrar en la bola? Vale Esto es Esto es Uno de los monstruos Tenía esto Quizá le puedes sacar partido El fuego de DIN Has conseguido el fuego de DIN Asigna automáticamente a L Y solo Zelda puede utilizarlo La L Pulsa la L Para crear una bola de fuego Que explotará Cuando choque con algo También puedes pulsar L Para hacerla esta ya Esta ya Vale Muy bien Eso con su magia obviamente Y nada Pues vamos a ir a A la mazmorrilla A ver si la podemos hacer hoy Nos quitamos una mazmorrita más De De todo esto A ver Uh Aquí puedo estar ahora Oye que te mueras Amigo pez Amigo pez Se puede usted morir Roba vida Oye Eh Se puede usted Eh Me van a matar Al final Oye que al final Al final me matan Pues no Pues no que al final me matan Bueno Que me han matado ¿Esto qué es? Vaya Vaya Timo Me voy para acá Wiu wiu Vale Ahora que ya hemos conseguido esa mierda De cofre Pues lo mismo Me voy a Directamente A la gruta Ahí está Gruta de hielo Prehibido hacer surf Surf Vale Tenemos aquí Ahí está Un este Y entramos aquí dentro Ole Gruta de hielo Maravilloso Encantan las puertas De verdad Las puertas grandes Uy la daga esta no La daga esta no A ver Daga de rubí Inflija un punto de daño al enemigo Que tengas delante Te has derrotado a 5 Y te hace recuperar medio corazón Está interesante Pero prefiero mi Este normal Vale Lo que es mi espadita normal y tal La prefiero Vale Al ser de hielo Por eso quería conseguir yo Porque aquí sí que entré En mi otra partida Pero no lo hice Vale Por eso me quedé aquí y tal Lo que quiero hacer A ver Si hago así Esto lo muevo yo Me encanta porque lo muevo yo Con mi Con mi joystick Lo manejo yo Completamente Vale Aquí hay ¿Cómo llego yo ahí? No lo sé No sé cómo llegar Vale Pero no sé Lo que vamos a hacer Es bajar por las escaleras Y ya está Vale Hola Podéis moriros un rato Oye No sea usted Qué vergüenza de señor Qué vergüenza Vergüenza me daría a mí Oye Que me ha congelado El perro Oye Fuera Fuera De mi vista Vale Cuidado Dale No tengo antorcha Ay que no tengo antorcha Parampampam Me encanta la banda sonora De este juego ¿Eso de ahí qué es? Ay madre ¿Eso qué es? Me va empujando Creo que no me quita vida Como tal Pero me va empujando Yolvimos Qué miedo me da Tengo yo alguna de estas De curarme o algo Recamina de compulsión De electricidad Y de ataque Pues no No tengo Tengo esto Que me lo podría asignar Por ejemplo ahí Pirin Vale ¿Y esto dónde me manda? A tomar A tomar Un pingüeno Bueno el vimos El vimos Nos va a dar que hablar Vale También Me disteis algunos consejos En el episodio anterior Lo que no sé Es quién me dio cuál Porque sé que hubo Dos personas distintas Que me dieron consejo Ahí está Atacos eléctricos Eso está bien Que me dijo No sé si fue Ryoko ¿Puede ser? Que me dijo Que podía Pero es que fue en el estreno Con lo cual no lo puedo mirar ahora Me dijo que Si ponía bombas A la tienda Me daban putas Efectivamente Esto es Cierto Lo cual Me mola mucho Vale Vale No tengo más bombas ¿Esto es nada para la mamá? Sí Vale Tengo Vale Uh Esto sí que me viene bien Vale Creo que lo que me voy a pillar Es la pieza de corazón Porque me recupera a todos Básicamente Aunque no tenga para Solo tenga una Creo que Me compensa mucho más Vale Esto que hemos dado aquí Vale Quita el agua Pero no entiendo para qué No tengo No tengo Chaves Que lo sepáis Vale Esto es para enfrentarse ¿Verdad? Vale Vale Creo que no hay Demasiado Peligro Ahora es cuando me muero Completamente Ya Lo estoy usando de plataforma Casi A ver El gift Se pudiera Toma por saco ¿Vale? Y tú Eres eléctrico Eres eléctrico Vale Y Vale Una llave Bien Siempre me olvido Cuando termino todos los Cuando termino todos los Los enemigos de una salita De estas Siempre estoy con la cosa De que De que puedo Ir corriendo Pero no Obviamente Vale 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 Vamos A darle Caló A la cuchilla Vale 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 Perfecto Puedo subir Sin más molestia También te digo Esto por ahí Vale Uh Caba automáticamente Nice So nice Muy bien No puedo llegar ahí Porque no sé cómo llegar Al lado de enfrente A ver El pingüino ¿Tú qué quieres Señor pingüino? Oh Vale Estás bien Me viene bien A ver Esto me da Como un Como la otra vez ¿No? Necesitas la llave Oh Necesitas una llave Para ese Vale Supongo que aquí Me dan una llave Vale Hostia Hay como Veinte mil Personas aquí dentro ¿Sabes? Veinte mil Te digo Esto que es Daña a tus atacantes Estaría bien Bombas instantáneas Más inmunidad What? No sé Pero voy a pillar esto Y voy a pillar esto Y tengo de eso Y no tengo pala Pero bueno La pala siempre aparece Al final Así que Paso de gastarme Un diamante Para Ah vale No me había visto No me había visto Vale Oye pues ya tenemos El atajo ¿No? Perfecto Ah No No Sí La cosa sería Que yo tengo que bajar Por aquí ¿No? Y empujar Este Puede ser No 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 porque esto No lo puedo No lo puedo Romper A ver A lo mejor Lo puedo romper Con una bomba Precisamente Hablando Hace mucha gracia El sonido Toma A tomar Por Saco Pues no No era como yo pensaba Vale Vamos para acá Vale Aquí tenemos Otra en la tienda A ver Que tienen Vale No tengo bomba Con lo cual Pues Oye Pingüino Pues vaya Toño me ha metido Pingüino ¿Sabes? Tengo que digo Vale Aquí tenemos Un cofre Dios Que de peña Mapa Oye Podéis dejar Que me matan Otra vez Que me matan Otra vez Me van a matar Otra vez Dame un corazón O algo Dame un corazón Esto es un romante Es para mi Para mi Para siempre Vale Solo quita Fuera de bomba Ya No se Eso Ya Si ya lo se A ver Oh Una bomba Que bien me viene Así puedo comprar Cosas en la tienda Es que está Todo petado Vale Tú quédate ahí A ver Vale Hacemos así Perfecto Y podemos comprar Así Así que prefiero Lo que me da Lo que necesito Ahora mismo ¿Sabes? A ver Voy a cambiarlo Por esto Y vamos a hacer así Una da No te vayas Por Dios Vale Bien Y si conseguimos Pues otra bomba Pues seguimos Estallando Las paredes Y todo lo que queráis Electricidad Me mola Lo de darle electricidad Al asunto Me mola Un montón Vale Esto es que me empuja Tío No me daña Como tal Pero me va empujando Y eso no me mola Vale Sé que no estoy usando Como arma El fuego de Elin Pero es que Me resulta muy raro Utilizar como arma Vale Ahí hay un diamante Vale Cuidado con el pingüino Que lo carga el diablo Vale Perfecto No tengo mucho tiempo Para grabar hoy Así que espero Poder pasarme esto bien Así de rapidérrimo ¿Sabéis? No sé si Supongo que No tengo pala Supongo que No tengo pala Dale ahí No tengo fuego tampoco Claro Si es la otra vez Donde había pillado Me cago en mi vida No tengo para nada Tío ¿Os habéis dado cuenta? Soy la peor persona Que te puedes echar a la cara ¿Esto crees? Vale Oye Deja De tocarme La moral Vale Esto será una llave Digo yo Vale Llave Vale Bien Bien ¿Y tú a dónde vas? Vale Eh Supongo que para avanzar Mejor esto Vale Oh Un retarro Joder Que me mata Que me mata Vale Necesito una llave Eso sí Y Y esto también Y esto también Y la pala La pala no O sea Me he pillado la pala normal Vale Dale calor Ahí está Por si Por si Pongas Por favor Deja de Deja de quitarme La luz Es que mira Me voy a quedar Oscurísima Me voy a quedar Negra Negra Completamente Y no Nadie queremos eso Porque a ver Si pongo la cámara Es para que se vea Que precisamente Yo no sé Ya ha cambiado Otra vez Oye Por favor Vale Tengo Vale Vamos a usarlo Joder De cristal No quiero yo De cristal Aquí hay un buen señor Bien hermoso Eh No sé cómo ha llegado Este aquí Es que sí Ya Si lo sé Yo tampoco lo sé Vale Eh Cómo Cómo se ama Esta Amigo Vale Tú fuera Oh Aditas No Quería No sé cómo pillar Las hadas Tío Todavía Os lo juro Que no entiendo Cómo pillar las hadas Vale Vale Ahí está Ven aquí Chulo Vale Creo que estoy usando Lo de cristal ¿Verdad? En plan Es más fuerte Lo que estoy usando Lo que me estoy Reventando a la gente Vale De momento De momento Oiga Ya no Obviamente Porque ya me han pegado Pero oye Me cago En ti En Toda tu vida Amigo Vale Para compad Lo sé No pan No pan No pan Podemos iluminar Joder Tío No sé Es que me ayudaría Tanto Saber cómo pillar Las frutas Hadas Tío Pero Pero un montón Ahí Quieres dejarme pasar Pedazo de mierda No tengo aquí nada Que me ayude ¿Verdad? Yo volví de un ataque Uno Como si eso me fuese a ayudar Mucho También te digo Aquí hay un cofre Porque hay un cofre Ahora Yo aquí por ahí Te he pasado Antes Armadura Armadura Mardojo Esto que es ¿De qué vas? Aquí no puedo pillar agua ¿No? En plan Agua de De hada O algo así Vale Hay un Me tienes que congelar Maldita sea Y aquí me van a matar Me queda un corazón El petrarro Concha Vale Y si te hago así Que exploto yo también No me mola Vale Voy a pillar esto Y ya está Venga Vamos para allá Vamos para adelante Vamos para adelante Que con el petrarro Podemos Empatía Que nosotros podemos ¿Cuánto llevo? 20 minutos Tampoco llevo tanto Y ahí Seguro que hay Una Una llave Ha hecho gracia Porque se había quedado De una manera Pues no Mirad lo que necesito A ver Me vi ¡Ey! No me queje No me voy a quejar No sé de yo Quien sé que ¿Que ellos también Pueden denunciarlo? Sí Lo sé A luego amigos Si queréis Venid Ana Ya no sois tan valientes Todos eh Venid aquí Hombre Y a Metir Matoña Vale Algo salgo Oye Vale ¿Visión qué? No lo he leído Mierda Vale Ese a lo mejor Ese está bien Porque me da un corazón Soide Así que está bien Por favor A ver Tenemos aquí Esto ahí Perfecto Vamos a conseguir Necesito Una llave Para lo del Petra Esto que me da Defensa o algo así Porque tiene como Más defensa temporal Pues no me interesa Amigo Vale Ahí está Joder Lo tienes que meter ahí Tío Sí Vale Ahí está Vale Me ha mareado Pero no pasa nada No pasa nada No No He dicho Que no Y yo Me voy Vale Joder Vale Ahí hay otro corazón De momento No lo voy a coger Joder No me hace falta Pero a lo mejor Hay algún momento Donde se hace falta Vale Tú concentra No pasa nada No pasa nada Vale Vale Con el puto Se se va Pero había Había ahí un ¿Cómo se llama este? El Pokémon este Un Vale Entre el mareo Y los congelamientos Estoy un poco Hasta la nariz De este sitio A ver Voy a por el otro corazón Que nos hemos dejado antes ¿Cómo se llama? Tío Un Ahí el Pokémon este Que se me ha ido De la cabeza Que no se llama ¿Cómo se llama? Tío ¡Qué ganal! El que es un cubito De hielo Tío Ay Me los he cargado A todos Qué bien Oiga Qué bien Oiga Esto ¿Esto qué es? No puedo hacer Yo nada Ahí Vale ¿Qué tenemos que hacer? Así Y así Para arriba Sí Vale La gran llave Bien Pero no hemos vencido Al petrarro No hemos vencido Ay No puede ser El gancho El bumerán O la vara de somaria Voy a Voy a Voy a Voy a A mí me gustaría A mí me gustaría Que me lo hubieses Abierto aquí ¿Vale? Pero bueno Vamos a dejarlo Es que tío No puedo No, no, no Quería hacer eso No quería hacer eso Vale Ahí está Yo no puedo hacer así En plan No No va a colisionar Con nada Vale Pues nada Vale Vale Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Porque ahora sí que puedo subir ¡Ole! Es que solo quería Romper uno de los De los cristales De los cristales De los hielos Solo quería romper uno Para que me dejase Me dejase coger La pieza de corazón Maravillosa Vale Pues nada Vamos contra el boss Que es maravilloso También Lo he visto En internet Y tiene un nombre Estúper fantástico Vámonos La última vez Te sonrió la suerte Pero no volveré A cometer el mismo error Te presento mi segundo Paladín Por el poder del agua Fluye por mi oboe Con un frío glacial Madre mía Que locura Mira, mira Los invocantis Los withdraws ¡Ole! Es que está guapísimo Obocantis Vale ¡Qué guapo! Mira los Los criogonal Vale Tengo ¿Sabes por qué No he podido ejecutar La técnica? Porque no tiene que dar vigor Me cago en mi vida Por suerte Lo puedes recuperar Luchando contra monstruos O con una poción Vale Joder La como siempre Tío Maldita sea Vale ¿Me puedo dar? Vale Sí que le he dado Vale Joder Me la como Es que Estoy siguiendo el ritmo Todo lo mejor que puedo Y al final Pasa lo que pasa Vale 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 Ahora no me lo he comido Ahora no me lo he comido Está bien Como mola El tema Está guapísimo Maldito tema Ay Me da siempre Tío Al final Vale Tío Con tanto invocantis Y con los trigonales Estos Es la risa Al final Vale ¿Dónde estás? Un chajo Vale Al menos le he dado Voy A ver Yo Te he dado Al final Por Dios Que alguien Me dé un corazón Joder Me han congelado Otra vez Maldita sea Dios Haberle pegado Vamos Ovocantis Hecho Buah Que guapa La animación Que locura Contenedor de corazón Si señor Opoe Me encanta Opoe ¿Has conseguido un Opoe? ¿Percibes su aura mágica? Quizá te ayude a vencer a Octavio Vale Pues ya tenemos El Opoe Maravilloso Fantástico De la vida Fantastiquérrimo Vale No sé qué más hacer De momento O sea Podemos seguir investigando Un poquillo Hasta que lleguemos Que yo que sea 35 minutos O algo de eso O sea que no sea Tampoco muy cortito El estreno Pero Es que también Tengo cosas que hacer Hoy sabéis Que luego Después de este estreno Me tengo que ir y tal Así que espero Que me dé tiempo Y tal Así que No sé si hacer Que sea incluso más Una tristeza de corazón Pero bueno Que tenemos tres ya Hoy ¿Qué es esto? Vale Pues no sé por dónde ir Hemos dicho A ver Voy a tocar El laud mágico Y vamos a ir Por ejemplo Aquí Quiero ir ahí Porque quiero ir abajo A ver qué hay aquí abajo Hay una playuca Vale Hay una playusca Vale Dios Que petao eras ¿No? Tú Vale Muy bien Perfecto A vosotros os puedo gestionar mejor Amigos Le desvío Tío Me encanta Si le doy a la A la lanza Le desvío el ataque Tío Está guapísimo Eso Vale Vale Corajoncito Muy bien A ti te pego Y ya está Directamente Vale Y a ti Señor Kese Como decíamos siempre En Breath of the Wild El momento de que Se muera A ver Vamos a ver Y a ti también Que se tiene que morir usted Lo siento No puedo con los chistes De que es No puedo Es superior a mí Llave No sé para qué quiero Llave es fuera De De las mamorras Pero bueno Uh Ahí hemos visto lo de la Lo de las tocadas Vale Vale Tío El Zora este Chungo Ojo eh Cuidado con él Aquí hay algo Aquí sí Ahí sí que había ¿Qué hay aquí? Hostia A ver Hemos quedado Que si yo No, no, no Vale Tengo que alejarme Bastante de él Porque es muy lento Y hacerle así Vale Perfecto Muy bien Vale Creo que me voy a quedar Con la pala normal Porque no me fío yo No me fío yo De la De la de cristal El arco Vamos Has conseguido el arco Asígnalo a A, B, X Y Desde el inventario Mantén pulsado El botón Durante un compás Y suéltalo En el siguiente Para disparar una flecha Que acierte a los enemigos A distancia Que maravillosa Rimo todo ¿Eh? Hemos conseguido el arco Hemos conseguido Lo boe Hemos conseguido La hoja de ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¿Qué más cosilla Hemos conseguido? Hemos conseguido Bastantes cosas El gancho también O sea Hemos conseguido Bastantes coserras Coserras me gusta Vale Eh ¿Y usted? ¿Pero que has quemado Toco legal de Q? ¿Qué vergüenza es esta? Por favor Mátale Célula de mi corazón Ahí está A ver Y al señor Este Iba a decir Digo Le ponemos una Una bomba Si quieres Pero Dale ahí Perfecto Me he quedado sin vigor Mierda Pipirín ¿Y tú qué? No quería hacer Yo eso Quería hacerlo Al revés Hacerlo así Para coger el cofre Que tiene otra llave ¿Pero esto qué es? Con las llaves Vale Ahí tenemos un pergamino Que no me interesa Lo más mínimo ¿Verdad? No me interesa Lo más mínimo A ver Y ahí un Tampoco me interesa Nada de lo que hay aquí Pero esto a lo mejor Si Ahí hay una pieza de corazón Que podemos hacer Un contenedor de corazón Nuevo Y eso me gusta Casi voy a ir A primero A por la pieza de corazón Para asegurarnos El asunto Y luego Y luego Y luego nos metemos Ahí dentro ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué temazo, tío? Este me parece Un temazo Pero de los pies a la cabeza ¿Eh? ¿Que los temazos Tienen pies y cabeza? Pues en mi cabeza Sí ¿Vale? Dios, ahora vamos más rápido Mierda Vale Tenemos un stock de estos Que está bien Que me dijisteis Que hasta que Que te dan bastante potencia Hasta que te mueres Y es como Vale Guay Vale Esto me mola Vale Aquí un diamante Y eso es mío Hasta luego, amigo Vale Se me ha roto Ay, Dios Ay, Dios Vale Que tenemos un limbo, cantis Da igual que pierda el ritmo Me da igual Si yo lo que quería era Que pereza Me da Pereza Bien Mueras Flechas del rayo Siento si no había hablado ahí Pero es que cuando veo un petarro Se me encoge el culo, tío Has conseguido unas flechas del rayo Puedes equiparlas junto a tu arco Desde el inventario Tus flechas estarán imbuidas En el poder del rayo Que magnífico esto Flotas o de los Nice Me cago en mi vida Con los malditos Cacharros estos Vale Pues Yo creo que llevamos 33 minutillos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos conseguido un montón Aco de cosas, tío A ver ¿Hay alguna piedra saiga por aquí cerca? ¿O cómo? Aquí hay una Vale Ostras ¿Y esto de aquí qué es? Aquí voy a entrar yo Pero vamos Del tirón de cabeza ¿Qué es? ¿Esto qué es? Un gibro Me va a matar No Pero ahora sí Así que ahora sí que lo vamos a dejar ¿Qué es esto? Devuelvo un ataque Las ondas perforan Poca energía Mardal Esto es para mí Vale Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like Porque os agradece un montón y ayuda muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta leeros y contestaros Y podéis darle a la campanita Para que YouTube se informe De que he subido vídeo Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí en el estreno Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós 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 Adiós